El cambio climático hasta el momento varía de manera sorpresiva, por lo que es necesario que la comunidad conozca lo que implica todo el tema. Es de esta manera que Corponó realizó una charla sobre el impacto que tiene este fenómeno en la región. Hay unos fenómenos naturales que existen con y sin el hombre, con o sin cambio climático, que se repiten año tras año, unos son años más fuertes, otros años más suaves. Por ejemplo, los veranos, la gente sabe que hay una época de verano y esa época de verano en unos años viene muy fuerte, en otros años viene más suave, en forma natural. Es por eso que se deben tener varias recomendaciones. El tema de reforestación y protección de cuencas hidrográficas que es clave para la adaptación en el tema de largo plazo. La gente también puede hacer cosas por su propia cuenta, los productores, los dueños de las fincas pueden ir cuidando los márgenes de las quebradas, pueden ir protegiendo, digamos, algunos relictos de bosque que quedan. Y también hay sistemas novedosos que están apareciendo, como el tema de pago por servicios ambientales, que puede fortalecer mucho las acciones de las corporaciones autónomas. Asimismo, el llamado es para que la comunidad contribuya también con el cuidado del medio ambiente y así el impacto sea menos fuerte.